si te lo mereciste, te lo ganaste hola amigas oigan pues ya esta nos hizo noche, ya fuimos a la iglesia y todo, nomás que fuimos a visitar a nuestras familias de mi esposo y ya no tuve chance de grabar pero ya es bien tarde, vamos a ir a comer porque ya tenemos hambre y miren, la Madeleine quien era Madeleine? que? con el control de la casa, no sé por qué ves, por eso lo pierdes que loca eres, de verdad aquí viene Santi miren, ya le cortamos el cabello otra vez ya viene bien chulo miren, a mi le viene ahí de chepilón oigan, pues ya vamos a comer entonces yo creo que vamos a ir a comer comida china porque no se nos antoja así como nada no es grasoso, ni chiloso, ni nada así así que vamos a ir por comida china ya andan comiendo que te agarras de madera agarró espagueti y arroz los que han tomado porque me la aburre la caliente con el blanchito brócoli, espagueti y arrocito y yo y el chavo lo comemos de aquí yo no me como todo esto el chavo va agarrando lo que quiere oigan, echaste el garrafón para tenerlo arriba en el cuarto para el agua del Santi porque no tengo y lo tengo que bajar la noche para abajo y me da flojera ¿qué es eso? un toro está bailando eh, eh, eh un pa para que duerman a buscar las almohadas porque las mías ya parecen tortillas en vez de almohadas yo creo que vamos a echar estas las baratas oh, ya viene la navidad para la nieve compras pues ya que se quema la navidad lo que me gusta para como para hacer pelea de nieve, verdad está chilo pelea de nieve quiere la loca mira estos pinitos de este color está bonito porque si de este color quiero poner la casa poner la casa como que pone todo pues la decoración estamos en el área de ofertas ok ya llegué al área que vengo quiero agarrar una colcha para la cama pero no sé ¿a cuál? se me tocó agarrar como una negra pero esta está bonita miren se mira bonita pero quiero una negra ay, qué guapo mi dientón ya tiene dos dientes versantes vamos a buscar miren esta está bonita negra como con gris y si es de la de la medida de la cama oigan pues estoy entre esta pero no sé me gusta mucho pero como la que tengo es así ese tipo de tela y la mía se abrió de estos hoyitos que trae miren esos hoyitos se abrió y se comenzó así como que a trazar pues entonces yo creo que no esa no y la otra me convence esta que les enseñé esta toda negra yo creo que ahora tienen que hacer esto porque ya no hay más esta está como con blanco pero blanco casi no me gusta ¿por qué? ay no los ensucian muy rápido y ya de ahí son puros colores extravagantes está esta está esta blanca bien bonita miren como de ¿de qué? de pelucita así pero pues es blanca no me dura pues con las chamacas porque entra en el cuarto entonces yo creo que sí va a tener que ser esta vamos a llevarnos esto ay está atorada apenas se cabía a ver la fuerza que guapo mi amor tírales un besito tírales un beso está rica la papilla bebe a mí me encanta esta papilla miren compramos esto ¿cómo se llama un pizarrón? un pizarrón para que ya no me rayen las paredes esa chamaquita que va ahí miren me tienen todas las paredes de la casa rayada a ver si con eso deja de rayar y qué más a ver cuéntales algo más oigan el otra vez la madre le estaba grabando un vlog pero se le olvidó y ya no siguió grabando así que tenemos que empezar un vlog nuevo porque lo dejó medio lo puedo seguir haciendo no pero pues fuiste a la tienda y compraste unas cosas y dijiste ahorita las voy a enseñar y llegaste a la casa y las abriste y no las enseñaste ya lo dejaste a la mitad del vlog pues no lo puedes terminar porque ya no vas a enseñar las cosas que compraste pues a lo mejor lo vamos a mañana vamos a hacer otro vlog nuevo desde el comienzo esta semana para que lo subo para que pinten así o tipo pisarlo y de este lado trae como parajizas y todo eso y trae vasito para que pongan sus cosas también trae unas cositas trae estos stickers trae estos compras como en que coja en grandes no es que se separan porque son de imán también estas letritas esta la tenía la chamaca de aquí pero también un montón de letritas números ahí está y trae también unos chisos la emily lo resolvió le ayudé le hizo aquí y me hacía después lo hizo oigan pues voy a hacer un maquillaje de calaverita porque me pidieron aquí en los comentarios creo que ya net me me pidió a ver si podía hacer un maquillaje de catrina para niña pues ya saben ya no celebramos eso pero pues no me cuesta hacerles un maquillaje sencillo hasta que se den una idea así que lo voy a hacer aquí en la madeline lo voy a hacer aquí en la madeline si va a ser la modelo de hoy o sea para que queden una cara chiquita pues porque parecido tengo mucha frente pero se dan cuenta los niños no tienen tanta así que vamos a hacerlo aquí en la madeline oigan pues yo solo voy a usar delineador y voy a hacer una paleta de sombras yo tengo esta de coco no es que está tan morosa ya se me quebró el vidrio vamos a usar color morado y color negro vamos a usar dos brochitas una para el morado y una para el negro morado porque ya la quiso morado y pueden utilizar si tienen piedritas también pueden utilizar nosotros vamos a utilizar estos morados lo primero que vamos a empezar haciendo es una línea aquí así Dios 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 pero tiene que calmar mi limpo vamos a ver la línea de aquí de arriba así como que para abajo y la jalamos de aquí de la boca ¿te dio hijo? ajá para acá miren así y vamos a usar lo mismo del otro lado también y vamos a esperar a que se le seque mientras vamos a ir haciendo también un círculo aquí en los se siente como blue es uno sencillito súper rápido porque no está bien vamos a hacerle círculo ahí y vamos a hacerle otro de este lado entonces vamos a empezar aquí ya se le secuestran partes con unas bollitas delgaditas vamos a agarrar sombra negra se siente que tengo blue en la cara como si estuviera despegándose si estuviera despegamento vamos a ir redando así por toda la la línea que la acabamos de hacer siente que me trajo un poquito de esta cosa en el ojo está guiando miren le vamos a ir dando así como que como formita ajá difuminándolo así vamos a hacerle el otro lado también y ahora también vamos a rellenar lo que son los ojos o el negro también y ahora vamos a rellenar el otro y vamos a echarlo ahí para que se le sacó todo lo que se le quede o sea lo voy a limpiar con esto no la uso así va quedando parece kung fu panda y lo que nos siente ay dos miedos si Madeline entonces miren lo siguiente vamos a tratar de formar la nariz miren vamos a hacer como una u aquí en la nariz ay miren y vamos a dejar un piquito aquí y vamos a jalar un piquito más arriba o más largo ajá como dos para arriba ajá miren que se vea así como que con dos piquitos y vamos a rellenar ahora yo creo que con el mismo delineador se mira como una sombra negra ahí está miren se mira así como con dos piquitos también vamos a hacer alguna figura aquí en la frente o algo yo voy a empezar como con un corazón aquí en la frente y luego vamos a hacer como dos gotitas de agua aquí abajo miren vamos a hacer dos circulitos para que nos quede más o menos igual el corazón y ahora vamos a hacer como unas gotitas de agua que hace bien vamos a rellenar ahora pues ahí más o menos yo no puedo porque la mano entra ahí pues se mueve mucho entonces lo siguiente ahora sí vamos a usar la otra brochita y vamos a poner a empezar a aplicar el color morado y vamos a empezar a aplicar aquí abajo que se difumine con el con el color negro que pusimos ahorita que vaya quedando así miren que hay que tratar de difuminar más el el color el negro con el morado miren ahí más o menos miren y vamos a hacer lo mismo del otro lado y ahí está miren miren como moradito también vamos a tratar de ponerle un poquito de color aquí en lo que es la naricita en la pura punta que se ve como moradita y yo creo que ahora sí vamos a empezar a aplicar lo que son las piedritas las piedritas no alrededor de los ojos sí alrededor de los ojos primeramente una ahí está miren se ve bonito a ver ahora vamos a poner en el otro ojo y ahora también vamos a ponerle en todo lo que es esta hilera que hicimos para simular como que los dientes en el otro lado y también vamos a poner un poquito en los labios y ahí están miren ustedes también pueden usar más imaginación y ponerles brillitos donde les quieran por decir podemos ponerle también un poquito más de moradito aquí en lo que es el corazón y lo que a ustedes se les ocurra pero pues esto fue lo más sencillo que se me ocurrió igual si no tienen piedritas pueden hacerle con la misma pintura como esta morada bolitas así mira como agarras y te pones bolitas y así fue como quedó la madre se los voy a enseñar mejor así fue como quedó como les digo ahorita porque lo hice rápido y le puse aquí unos rígitos medio suecos pero ya ustedes ya se pueden ingeniárselos y ponérselos bien aparte que la madre le dio hipo y batallé mucho pero así fue como le quedó miren ya no tengo hipo ya se pueden dar una idea más o menos oigan amigas pues yo creo que hasta aquí va a quedar este video entonces espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido un rato y pues ya saben que pueden ayudarme dejando su comentario dando like si les gustó el video también pueden suscribirse si no se han suscrito y ya saben que nos vemos pronto con un video nuevo adiós